Estamos todos muy preocupados, ¿no? Porque ayer señor Ramos dijo La ignorancia es muy atrevida por Griezmann Queremos preguntarle a los familiares, amigos y al club que le paga a Griezmann Queremos preguntarle si Griezmann sigue en la UBI, lo han pasado a planta o ya está bien y le han dado de harta Porque el leñazo que le pegó ayer señor Ramos lo mandó directamente a la enfermería Vamos a ver Griezmann, chaval, chavea, como decimos aquí en Andalucía Chavea, que tú sepas, ¿tú te acuerdas de Danilo? Que le daba para allá y mandaba el balón para allá ¿Te acuerdas de Iván Campos? Métete en Google Iván Campos, dos pedazos futbolistas Bueno, pues Iván Campos y Danilo tiene más champions que tú ¿Vale? Se acabó Pero eso sí, por favor, le pedimos a los familiares y amigos que nos informen Si está en la UBI, si está en planta o ya está en su casa Porque ayer seguido Ramos te dejó esbaratado, primo, esbaratado A por la Roma